Música Muy buenas chicos y chicas, al habla Chivikey y aquí seguimos en The La Remnant Hoy vamos a hacer otra misión secreta, como siempre vamos a comenzar enseñándoos las unidades Aquí las estáis viendo Y ahora que ya estamos preparados chicos, nos vamos a dirigir a las murallas del heroísmo Cuidado con esta misión gente, que hay muchos muchos rivales a los cuales vencer Y uno de ellos además va a ser bastante duro Es recomendable que tengáis unas estadísticas bastante buenas Que siempre tengáis alguien que pueda curar bastante en cada unidad aliada Es decir, que tenga tanto artes místicas para curar como también pociones Y que todas sean capaces de revivir Eso es muy importante Como veis aquí tenemos un Hana en el centro que está parado Esta es la misión secreta Nos acercamos a él y enseguida entraremos en batalla Esta batalla consta de tres fases La primera fase son Hanas místicos Tendréis que vencerlos a todos Luego aparecerá el ala Melvilana Que es un rival al cual nos enfrentamos después de haber acabado con las seis bases En Connistor Cuando tuvimos que salvar al duque de Gor Y por último aparecerán otra vez unos cuantos Hanas Donde habrá un rey Hanas al cual tenéis que vencer Pues nada chicos, esas son las tres fases de este combate Os voy a dejar con él para que echéis un vistazo de como me enfrento yo a estos rivales Y nada chicos, mucha suerte Es lo único que os puedo decir Y si no sale a la primera pero veis que os acercáis a la victoria Probad de nuevo chicos Esto a veces es ensayo y error El RNG, es decir el azar También influye mucho a la hora de los combates Así que nada gente, mucho ánimo Y seguro que lo conseguiréis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Así weigh enough! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nada mal, eh! ¡Nada mal! ¡Me está gustando como nos están recompensando por este duro combate! ¡Y ojo que se vienen los objetos! ¡Un hacha! ¡Un escudo para Gabriel! ¡Y también nos han dado el tambo! ¡No sé exactamente qué es! ¡Y una aguja ancestral para Haruko! ¡Lo siento Haruko! Pero prefiero que no te la quedes A lo mejor me la pide otro personaje Y lo prefiero ¡Nada mal, eh, chicos! ¡Qué pena que el hacha no se la podamos equipar a Rush! Es para un llama, pero bueno Nos han dado objetos bastante interesantes Pues nada, gente, salgamos de este lugar Y creo que lo dejaremos por aquí Otra misión secreta completada Con buena recompensa Con mucha subida de estadísticas Así que no hay queja Antes de despedirme vamos a esperar a salir Que nos van a pedir cositas seguramente ¡Gao aprende maleficios! Pues sí, venga Te los voy a desactivar, pero bueno Y nada, esto ya es Pedir, como siempre, componentes Pues nada, gente, ahora sí Lo dejamos por aquí Como siempre deciros que espero Que os esté gustando mucho la guía Que os esté resultando muy útil Os agradecería un buen like Suscribiros al canal para más contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta pronto, gentecilla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!